Estar en Colombia de nuevo en este escenario del Ministerio Olimpia y para ello agradeceros que estéis aquí y partícipes. Hemos publicado un libro con Janice Nayala, ella es una reconocida competidora bikini y bueno, en el queremos compartir toda nuestra experiencia en más de 100 temas en los que hablamos de los errores que cometemos y queremos que vosotros no cometáis para poder avanzar en vuestra carrera deportiva y para las personas que quieren buscar un ámbito saludable, deportivo y demás. Entonces, también quiero ceder un poco la palabra a Yarisna, que es la encargada de lo que es el material del libro, de lo que es un recetario especial que hizo tener ese físico para lucir tan bien como lo hace en el escenario bikini. Yarisna, por favor, levántate. Hola, buenas noches a todos. Un placer para mí estar por el segundo año consecutivo aquí en el Expo Business de Colombia. Como ya les comentó Sergio, pues hace poco sacamos el libro El Conocimiento es Poder, donde van a poder aclarar muchas dudas, pero sobre todo van a poder encontrar todo ese plan nutricional que llevo. Pues muchas personas me preguntan, Yarisna, ¿qué tú comes? ¿O qué tú haces? ¿O cómo tú entrenas? Pues para el glúteo, para las piernas. Todas esas cosas las pueden conseguir en el libro y estaba contenta de compartirlo con mi gran amigo Sergio Fernández. Gracias. Y James. Gracias, señorita. James. Bien. Um...